Buenas noches amigos de YouTube. Bueno, buenas noches para mí. No sé en qué momento estarán viendo ustedes este video. Mi nombre es Fakurramos y antes que nada, antes que comenzar con el tema del video, una cosa que siempre me olvido, les quiero pedir que si les gusta el contenido que subo en mi canal, me ayuden suscribiéndose, dándole el like al video y activando la campanita. A ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudan a seguir subiendo videos y hacer crecer mi canal. Bueno, para comenzar con el tema, vamos directo al grano. ¿Suplementos sí o no? Esto quiero aclarar que es mi opinión al respecto, ¿no? Es algo personal. Bien, no vengo acá ni a ponerme en moralista de antisuplementos, ni en moralista de entrenamiento natural, ni nada por el estilo. Por el contrario, pienso que los suplementos son una herramienta muy útil y poderosa cuando se utilizan de la manera correcta en el momento correcto. Y vos me vas a decir, ¿cómo sé yo, Facundo, si este es el momento mío correcto para utilizar suplementos? O si simplemente estaría tirando mi dinero a algo que a nadie le agrada. Entonces yo te voy a decir que si vos estás comenzando, si sos principiante en el mundo del entrenamiento, en el mundo del fitness, en el mundo del gimnasio, como le quieras llamar, no es recomendable para vos utilizar suplementos porque estarías simplemente derrochando tu dinero. ¿Y por qué digo esto? Porque digo que sería mucho más importante que te dedicaras a aprender a entrenar bien tu cuerpo desde el principio. Sería mucho más importante que aprendas a entrenar bien, correctamente, desde el principio, antes que estar gastando plata en cosas que no te van a hacer ver una diferencia porque apenas vas iniciando en este mundo, en el mundo del entrenamiento me refiero, ¿no? Lo segundo que yo te preguntaría, porque vos podés decirme, sí, yo recién empiezo pero la verdad es que la tengo atada, sé entrenar, sé todo lo que hay que saber sobre el entrenamiento, cosa que si bien no sería muy habitual, puede ser que pase. Entonces yo te diría lo siguiente, te preguntaría, ¿qué estás haciendo con tu entrenamiento? Como entrenamiento invisible. Y este sería el momento en el que vos me quedás mirando como diciendo, no tengo la menor idea de qué está hablando este sujeto y está bien que te lo preguntes. Un segundito que me va a tomar un mate. También puede ser que te estés preguntando, ¿qué hace este sujeto tomando mate de noche? A lo que te voy a responder es, esto es Argentina, no lo entenderías. Bueno, volviendo al tema que te decía del entrenamiento invisible, con entrenamiento invisible me refiero a lo que hacemos entre sesión y sesión de gimnasio. Con esto me refiero a nosotros, las personas promedio que entrenamos porque nos gusta, por algún deporte que lo hacemos por hobby o que no somos atletas de alto rendimiento en este momento, pasamos una hora y media, dos horas, dos horas a lo sumo de nuestras vidas, de nuestros días en el gimnasio. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿qué haces con las 22 horas restantes? ¿Tenés hábitos saludables? ¿Dormís bien? ¿Tenés buen descanso para tu cuerpo? ¿Te alimentás bien? ¿Tu cuerpo tiene una buena nutrición? Porque te puedo asegurar que esto es una clave, el entrenamiento invisible que puede marcar una gran diferencia, una gran diferencia entre venir haciendo todo bien desde el punto de vista del entrenamiento y llevar un entrenamiento invisible, nefasto, o sea que el resto de tu vida sea un despelote, todo lo contrario a saludable, a ordenado, a disciplinado y podés marcar una gran diferencia haciendo pequeños ajustes en ese sentido sin necesidad de gastar tu dinero en suplementos. Ahora, si vos me decís que tu caso personal es que sos un atleta de alto rendimiento, un atleta que no sos de alto rendimiento pero que practicas un deporte competitivo a nivel regional, provincial, nacional o a nivel que a vos te guste, un deporte donde hay competencia, una competencia relevantemente exigente o simplemente sos una persona que en este momento de tu vida estás muy ocupado, muy ocupado me refiero a mucho trabajo, mucho estudio, eso te lleva a temas familiares, lo que se te ocurra, cosas que te llevan la mayor parte de tu día y no te dejan un margen para poder completar una buena nutrición. En estos casos que te acabo de mencionar, yo te diría que los suplementos sí son para vos, que no vas a tirar tu dinero si lo utilizas y que te van a dar un gran empujón para buscar el salto de calidad que estás necesitando. Con esto me refiero a que los suplementos pueden ser una herramienta muy efectiva, muy útil para vos si sos alguno de estos casos anteriores que te mencioné. Disculpen amigos, pero no sé qué ocurrió, la filmación del video decidió cortarse, así que bueno, son cosas que uno no puede controlar con la mente. Así que bueno amigos, sin más para agregar, les recuerdo, sean humildes, que con humildad se llega a todos lados y nos vemos en el próximo video, si así ustedes lo desean claramente. Saludos.